Desde la Ciudad Santa de Jerusalén, lectura del Evangelio según San Lucas. Dicho esto, Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. Cuando se acercaban a Betfaje y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, Vayan al pueblo de enfrente y al entrar en él encontrarán atado un burrito que no ha sido montado por nadie hasta ahora. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, contéstenle que el Señor lo necesita. Fueron los dos discípulos y hallaron todo tal como Jesús les había dicho. Mientras soltaban el burrito, llegaron los dueños y les preguntaron, ¿Por qué desatan ese burrito? Contestaron, el Señor lo necesita. Trajeron entonces el burrito y le echaron sus capas encima para que Jesús se montara. La gente extendía sus mantos sobre el camino a medida que iba avanzando. Al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos, con gran alegría, por todos los milagros que habían visto. Decían, bendito el que viene como Rey, en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria. Gracias.